¿Cuál es la consecuencia de permitir que los familiares entren en las decisiones de pareja? Queridos amigos, es fundamental reflexionar sobre un tema de gran relevancia y que en muchas ocasiones puede determinar el rumbo de nuestras vidas. La influencia de los familiares en nuestras decisiones de pareja. En la búsqueda de una relación sana y feliz es esencial reconocer la importancia de establecer los límites claros. Así que te dejo con esta entrevista que fue hecha aquí en TV4. Oigan, como les anticipamos, un tema que puede sacar hasta un poquito de chispas, porque ¿cómo se puede conflictuar la vida de una pareja cuando permite que otros familiares intervengan en sus decisiones? Bueno, para ello vamos a platicar con nuestro experto, que como siempre es un placer recibirlo aquí en Cada Día Norteamérica. Mi estimado Gabriel de Velasco, ¿cómo estás? Freddy, muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Lore, muy contento de estar aquí para hablar de un tema intenso y de un tema... Que no sucede tan seguido, no es copidiano. Que no sucede en este país. Sí sucede, no sucede. ¿Qué tan fuente será este asunto? En automático desde el noviazgo, ¿no? Ajá. Las expectativas de los papás. Cuando la mamá está esperando al bebé ya se está imaginando prácticamente toda la vida, ¿no? Ay, quiero que sea así, quiero que sea así y que se case con una persona así. Y lo mismo con la niña. Y de repente empieza el noviazgo y empieza esto de, ay, mijito, no me gusta la novia que tienes. O, ay, mijita, pues el novio que tienes como que no. Y entonces se terminan casando. Y claro que cada uno viene de una familia, aunque seamos del mismo país, que trae una serie de ideas, una serie de valores, una serie de educación, prioridades y maneras de entender la vida, ¿no? Y entonces es muy común que con las mejores intenciones, los papás, los tíos, los primos, los abuelos se empiezan, pues, a entrometer diciendo que no se entrometen porque nadie acepta que es metiche. Ah, sí. Nadie acepta su metichismo, digamos. Nadie lo acepta, pero sí, ¿no? Y a veces... Pasa. Sí pasa. O sea, se meten porque de repente, pues, como en toda pareja, hay ciertas fricciones, ciertos conflictos y de repente uno u otro va y platica esas situaciones con su familia de origen, ¿sí? Y entonces ahí es en donde viene toda esta situación de los consejos, ¿no? O cuando van los suegros a la casa de los yernos o de la nuera, etcétera, y hay ciertas opiniones sobre la educación de los nietos o sobre la casa o sobre ciertas decisiones y es en donde se necesita poner límites. Exactamente. Poner límites claros, ¿sí? Entonces, es como cuando ponemos una cerca en un terreno, ponemos una barda que tiene que ser flexible hasta cierto punto y es una manera que se tiene que hacer de una manera artística, digamos, ¿no? Con mucho amor, pero al mismo tiempo con límites. Es decir, papá, mamá, muchas gracias. Sin embargo, te voy a pedir, por favor, que no te metas. Hace dos años me invitaron a ser padrino de un muy buen amigo. Le mando un saludo a Sergio Pavón allá a Veracruz. Y en el discurso que me tocó dar, yo decía eso. Y como que no les cayó muy bien, pero le dije a los papás, por favor, desde ahorita, no se metan, ¿no? O sea, déjenlos a ellos. Mantengan su distancia. Mantengan su distancia, a menos que ellos les pregunten. ¿Y cuál es ese límite en el momento en el cual se pide el apoyo, se pide el consejo? Pues con mucho cuidado, ¿no? Este mensaje va tanto para los casados como también para las familias de los casados. Es decir, que lo hagan siempre con mucho respeto, siempre preguntar, oye, ¿puedo dar mi opinión o no? Yo respeto lo que ustedes están decidiendo o respeto su relación o no me voy a meter. De tal forma que esa independencia, esa autonomía de la relación de pareja se debe de mantener. Pero los primeros y los más responsables son la misma pareja. De hacer ese encuadre con su familia de origen. Claro. Digo, Gabriel, pero ¿habría algunos casos donde sí fuera beneficioso el permitir? Es que fíjate, yo, por ejemplo, yo siempre como que me remonto esa parte, yo me acuerdo, mi mamita en paz descanse, pero luego me decía desde siempre, había cosas que luego dicen las mamás o así que tú no te haces sentido porque estás más chiquito, pero luego vas pasando el tiempo y dices, ah, con razón. Ya me hace sentido. Sí, pero entonces luego siempre decía, ¿no? El casado casa quiere. Así es. Y es como que, y el padre también te lo dice. Y yo ya me decía, y yo dije, sí, a ver, me empecé a fijar en las bodas y dice, los padres siempre te dicen también, o sea, te vas a casar con ella, ¿eh? O tú con él, pero ya no va a ser la prioridad la familia que estás dejando. Es primero tu esposa o primero tu esposa. Claro. Entonces, ya bajo esa premisa ya vas como que, bueno, pues a ver si es cierto. Y luego hay muchas broncas porque, no, pues es que mi mamá no hacía así de comer, ¿no? O es que, no, mi mamá no dice eso. O sea, la verdad es que mi mamá, pues sí, qué pena, pero pues la verdad es que es una nueva familia. Mi compromiso contigo es darte lo mejor a través de nuestros videos, cursos y sesiones individuales personalizadas. Comenta, dame tu opinión y aporta tus reflexiones debajo del video. Esto me inspira. Comparte y ayúdame a que más personas se beneficien de estos contenidos. Crea, utiliza lo aprendido para contribuir con las demás personas. Continúa viendo el video. Cuando yo me caso, renuncio al sistema anterior. Y cuando tú te casas, renuncias a tu sistema anterior y vamos a crear uno nuevo. No esperar que la esposa se comporte igual que la mamá o el esposo igual que el papá. Y para eso es el proceso terapéutico. Primero, desde la teoría del desapego, desapegarme de esas imágenes o de esos introyectos que tengo de mi familia de origen, que no tiene por qué ser de la misma manera. Yo, de alguna manera, voy copiando ciertos patrones de conducta del papá, del abuelo, de los tíos, etc. Y quiero que mi esposa haga exactamente lo mismo. Y, pues, definitivamente no es así. Yo digo que desde ahí vayan bien. Sí, desde el noviazgo. Exactamente, o sea, que vayan eso de manera independiente, porque la verdad, si el que tenga mamitis, papitis, o sea, que de verdad, es que esa parte también puesta. O sea, es que luego también dicen que hay las mujeres que idealizan al novio porque se parece al papá. Claro, y el hombre idealiza a la novia porque se parece o quiere que se parezca, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los circulitos en alguna entrevista anterior? Que quiere decir que todo eso son las expectativas que yo tengo de la pareja. Por eso es fundamental durante el noviazgo trabajar en ese proceso profundo, terapéuticamente, para separar esta imagen que tengo de mi familia de origen o de los roles de esa familia, ¿sí? Y decir, esto es algo totalmente nuevo. Y en algún momento durante la relación se va a querer meter ese introyecto. Y hay que saberlo identificar, hay que saberlo trabajar. Y entonces aprender a amar a la otra persona tal cual es. Y por eso las conversaciones son fundamentales. En el uso del lenguaje. La negociación. Claro, de conversar, de negociar, de poner afuera, de hacer explícito lo que necesito. Primero, ¿qué necesito? ¿Cómo lo quiero? Crear ese ambiente de confianza, de conversación y poderlo poner afuera. Y entonces la otra persona sabrá si quiere o no o negociar eso que tú dices, hasta dónde puedo o no cumplir con esa expectativa. Y de dónde viene. Si viene de este deber ser de los padres, ¿no? Recordemos que toda persona tenemos dentro de nosotros a un padre, un adulto y un niño. En el caso de la mujer, una madre, una adulta y una niña. Entonces, ¿desde dónde estoy pidiendo eso? Y entonces, cuando hay un pequeño conflicto en la pareja, uno de los dos o los dos van corriendo. Dicen, es que fui a mi casa. No, no, tu casa es donde vives con tu pareja. La otra es la casa de tus papás. Sí, entonces van corriendo allá a quejarse. Y entonces eso también sucede, que ya se crea una idea de la nuera. Sí, porque ya no somos dos, ya somos dos en la relación. Claro, y entonces cuando ya esta pareja se contenta, se quedan los suegros todavía con esa idea y empiezan esos conflictos. Yo te voy a decir eso, me decía siempre mi papá, así, no, no, a ver, es que a mí no me meten. Primero nos decía, si a mí me van a presentar a la familia de los novios, del novio, que ya sea algo serio, ¿eh? A mí no me trae nadie porque después quedamos todos mal y andamos con pérdidas y nos peleamos y ya no te cayó bien, no. Y otra siempre decía así, no, porque si yo me meto y ustedes se contentan. Así es. Yo voy a quedar mal y voy a ser el suegro odioso. Muy sabio, muy sabio tu papá. Y es que así debe de ser. Pero no sabes cuántas mamás, cuántos papás, cuántos suegros, cuántas suegras, se meten en la relación, ¿sí? Y los primeros que tienen que poner ese límite es la pareja. La pareja. De no permitirlo, ¿no? Como tú dices, y yo creo que se va fisurando esa relación, pero al punto en que se llega a romper, ¿no? Se llega a romper. Se puede que rompe. Claro, y hay algo también muy importante que es la sana distancia. Desde que se casan, tener esa sana distancia de no estar cada ratito visitando a la familia. Yo conozco familias donde todos los domingos tenemos que ir a desayunar con la mamá. Oye, ¿y si un domingo me quiero levantar tarde y no quiero? No, no, es que es obligación y es que en la familia llevamos seis generaciones haciéndolo de esa manera. Entonces, hay que saber transformarlo. Y también de una manera amorosa, pero al mismo tiempo firme. Yo siempre digo amorosamente firme. Claro. Sí, con esa firmeza, queridos papás. ¿Qué piensas de esto, de los que quieren que vivan con los papás? Así, no, aquí, mijito, pero aquí estamos todos. Mientras te hacen la casa. Mientras esto, mientras te hacen la casa, mientras... A la larga, porque ellos se infantilizan, ¿sí? Y entonces los que quedan como los grandes son los abuelos, ¿no? Entonces, muchas veces vemos ese efecto, que ya después los nietos ya no ven como sus papás a sus padres, porque ven como figuras de autoridad a los abuelos. Y entonces, ahí ya cuando quieres ejercer esa autoridad como papá o como mamá, pues los chavos no te hacen caso. Entonces, ¿cuál sería un indicativo de que ya las cosas ya se están poniendo? Cuando hay ese malestar emocional, cuando ya hay algo incómodo, cuando ya quiero empezar a evitar a la suegra o al suegro, ¿no? Yo he visto muchas parejas que terminan por esa situación. Cuando tu pareja te dice, me casé contigo, no con tu mamá. No con tu mamá, exactamente, ¿sí? O al revés, ¿no? Entonces, hay momentos, sí, donde es necesario por alguna enfermedad o eso, en casos extremos, ¿no? Ni modo, hay que saberlo gestionar. Pero en la medida de lo posible, desde que se casan, guardar esa sana distancia para que cada vez que se vean, se vean con gusto. Y no sea ya esa molestia constante de decir, tengo que ir a casa de mis suegros. O incluso también hay veces que dicen, tengo que ir a casa de mis papás. Porque si no, se enojan porque hay muchas deudas emocionales. Hay mucho control, mucha manipulación y mucho chantaje en la familia política. Entonces, por eso, esa sana distancia, insisto, es fundamental. Y se necesita estar en nuestro adulto, no estar en el niño, ¿no? En la queja, en el berrinche, en esta postura infantil, sino como adultos, hablar con el mismo amor con los padres. Entonces, porque acuérdense que a veces con las mejores intenciones se logran los peores efectos. Los dejo con esa frase. ¿Qué tal? Y si hay que ir a terapia, pues hay que ir, pero una persona que sea neutral. Exactamente, para eso estamos los terapeutas. Justamente. Oye, yo creo que lo delicado y lo difícil es encontrar el momento y las palabras adecuadas, ¿no? Para establecer esa distancia. Y la fuerza interior, que eso viene de encontrarme con mi adulto, de no infantilizarme. Exacto. ¿Dónde te podemos encontrar? 477-117-1424, es mi WhatsApp, tenemos las redes sociales y todo, Gabo de Velasco o Gabriel de Velasco, ahí nos encuentran con mucho gusto. Hasta en TikTok, señores, para que ustedes sepan. Pero bueno, muchísimas gracias, que tengas excelente inicio de semana y de mes. Sí, ya empezó julio. Ya empezó julio. Nos acompañas a disfrutar la siguiente rola de la banda. Claro que sí, encantado. Ahí está. ¡Aplausos a la banda! ¡Aplausos a la banda!